Hola, soy Adriana Castro, un saludo para todos ustedes. Hoy, en el Diario de la Moda, tenemos como invitada especial a Mónica Fonseca, una reconocida presentadora y además jurado del programa Project Runway. Moni, cuéntanos, ¿cómo comienza tu interés por la moda? Pues Adri, mi interés por la moda es desde chiquitica. Tengo una abuela que es maravillosa, que ha sido una enamorada de vestirme como una muñequita desde que era pequeña y yo nunca quería vestirme así, siempre quería pantalón. Hasta que un día me empezó a cambiar la idea de la moda y bueno, ya quise disfrutar de las medias, los pantalones, las faldas, en fin, todo eso. Bueno, tu nuevo proyecto, Project Runway, ¿qué parámetros tienes en cuenta para calificar a los diseñadores? Tenemos tres parámetros, confección, también la imaginación que ellos le metan, toda esa idea que viene detrás del conocimiento que ellos tengan y, por supuesto, que cumplen con el reto que se les pone. Moni, ¿a qué diseñadores admiras? Qué pregunta tan difícil, pero ahí va. Alexander McQueen Forever, o sea, todo lo que hizo, todo lo que dejó, progresividad absoluta en el diseño y en general. Yves Saint Laurent, mucha elegancia, clásico. Además de eso, yo diría que Pepa Pombo, porque innovó también, porque creó su propio estilo y es llena de colores. Tengo más diseñadores, pero dejemos así. Moni, muchísimas, muchísimas gracias por este ratico, la verdad que me divertí mucho hablando de lo que nos gusta a nosotras. Sí, lo que más nos gusta, Adri, muchísimas gracias y felicitaciones por este Diario de la Moda. Esto fue el Diario de la Moda de Adriana Castro. No se lo pierdan para conocer nuevas tendencias, truquitos de belleza y los consejos de los expertos.